Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Hoy les quiero traer una fábula, hoy les quiero traer un cuento. Hoy nos vamos a transportar y nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a ir de este mundo, de esta tierra terrenal y pecadora y nos vamos a ir a una ciudad muy grande, en una tierra muy lejana, que se llama Chiribilandia. Y acá en Chiribilandia vamos a ver las historias apasionantes que vamos a empezar a ver. En Chiribilandia cuenta la historia que había un hombre llamado Chiribí, y él hacía milagros y él hablaba con las personas y ayudaba a todo y les daba poderes. Así que bueno, sin ir más lejos, vamos a ver todo lo que es el mundo de Chiribí. Vamos a comenzar. Este es Chiribí. ¡Profetiza! Ahí está Chiribí. Bueno, este se llama Hernán Acosta, ya lo conocen, era el profeta Acosta, pero ahora ya es el apóstol Acosta. Ya la semana que viene seguramente va a ser el arcángel Acosta, y bueno, después será el dios, seguramente, dios Acosta. Bueno, acá está con, yo sé que ustedes parecen, esto según ellos es una iglesia. Yo sé que parece, no sé, estar viendo a Abodicostelo, el gordo y el flaco, tonto y retonto, no sé, parecería una escena de esos, miren. Pero no, eso es una iglesia, aunque esté no lo crea, fíjense. Está muerto de risa lo muchacho. Bueno, este es Chiribí, este. Este es el más gordito. Bueno, a ver, les paso a explicar, les paso a traducir, porque ustedes por ahí no están preparados para recibir tanta revelación. Este grupo de personas confunden lo que es el gozo de las escrituras, que nos habla el gozo, que es la quietud interna de saber de que Dios está al control, con risa. Entonces, cuando ellos se mueren de risa, ellos piensan de que eso es una llenura del Espíritu Santo. Por eso se ríen como tontos. Pero bueno, interpretan mal las escrituras y la practican peor. Pero bueno, esto es una locura, la risa santa y la gente se pone a reír. Pero hay un versículo, que no recuerdo ahora, pero bueno, en Eclesiastes nos habla de que el rey Salomón dice A la risa le dije enloqueces. ¿Qué significa esto? Llega un punto donde, por ejemplo, la risa, cuando pasa de ser un gozo, una alegría, ya pasa a ser algo diabólico. ¿Vieron muchas veces que, por ejemplo, no sé, vemos esas brujas de los cuentos de Disney que se ríen, que son diabólicas? O por ahí vemos, no sé, las risas del guasón, o risas que ya de tanto reírse ya parece perverso y parece loco. Bueno, a este nivel están llegando estos muchachos. Pero bueno, vamos a ver varios segmentos. Esto es un compilado que lo saqué de una página que se llama Hechos de los Apóstolobos, que me gusta porque siempre ponen material lindo. Y bueno, les mando saludo ahí al grupo. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver de todo. Así que acá se están riendo los muchachos. Ahora va a empezar a profetizar a los músicos. Ya vimos que los hombres de Dios profetizaban anunciando el juicio de arrepentimiento, de volverse a Dios. Pero en Chiribilandia todo es posible. Ahí ya no hace falta, ya el hombre no tiene pecado. Ahí ya el hombre puede hacer todo lo que quiera. Y Chiribí les va a dar ánimo y con él van a llevar una vida muy feliz. Entonces acá vemos a Alex Campo, un cantante cristiano de estos comerciales que de espiritual no tienen nada, pero le da palabras de aliento porque en Chiribilandia todo es posible. Ojo con esto, van a ver que Chiribilandia tiene un mismo discurso, en Chiribilandia hay un mismo discurso y que este discurso se los da a todos. Es un chanta. ¿Vieron cuando los músicos, por ejemplo, las estrellas de rock van a un país y dicen Argentina es el mejor país del mundo? Buenísimo. Se van a México. México es el mejor país del mundo. Se van a Inglaterra. Inglaterra es el mejor país del mundo. Bueno, de la misma manera, el mismo discurso lo lleva a todas partes. Entonces lo mismo que le estaba diciendo a Alex Campo se lo está diciendo a otro princeso que canta seguramente y se van a comer todos los cuentos con el mismo discurso para todos. Ni siquiera es capaz de cambiar un poco y de cambiar las palabras. ...pensiones nuevas en el campo de la adoración. ...para visitarte, dice el Señor, en otra dimensión ministerial. Yo te marqué desde tu niñez, dice el Señor. Desde el vientre de tu madre te marqué. También el mismo chiste. A todos le dice lo mismo. Desde el vientre de tu madre te conocí. Desde el vientre de tu madre. Te conocí cuando estabas. Eras un feto. Y siempre lo mismo. El mismo chiste. Y este tipo que están acá, por ejemplo, se comen todo el mismo cuento. No son capaces de ver. Uy, pero esto que me dijo a mí ya se lo dijo a otros. Se los dice a todos. Y no sos tan especial. Por ejemplo, acá el muchacho, no sé quién es este, pero tendría que decirse no soy tan especial. Yo sé que ahí se sienten que son especiales, ungido. Pero ¿saben cuál es el problema? Acá está profetizando a muchas personas que son cantantes. Siempre, siempre, y no es que, bueno, usted generaliza siempre, no. Siempre los músicos no estudian la Biblia. Los músicos de alabanza no estudian la Biblia. Por eso nunca van a ver que hay músicos de alabanza haciendo debates, hablando de teología. Por ejemplo, lo tomamos a Jesús Adrián Romero. No habla de Biblia, no habla de teología. Hablan pavadas, que Dios es amor y todas esas cosas. Pero no hay nada de palabra. ¿Por qué? Porque son sentimentales. Lo único que les interesa es tocar sus instrumentos, tocar la guitarrita, cantar. Y con eso dicen, ya estoy, ya soy un hijo de Dios. Por eso vamos a ver que no tienen discernimiento. Por eso vamos a ver que no tienen teología. Marcos Witt, cuando lo escuchamos hablar, dice que es pastor. No entiende nada de la Biblia. Solamente dan mensajes bonachones. Y por eso son sensibles y se comen todos estos cuentos. Es mi perfección. Mi perfección. Miren lo que digo. Ya me pone nervioso el chiriví y todas estas cosas. Es mi perspectiva de lo que yo veo. Marqué, dice el Señor. Te marqué del vientre, dice el Señor. Dale con el vientre. En el vientre de tu madre. Dale con el vientre. Te toqué, dice el Señor. Te toqué, dale. Estabas en el vientre de tu madre cuando yo puse mi mano sobre ti. Y puse mi mano en su vientre. No tiene otra canción este hombre. Y aquella mujer que de embarazada. Y aunque ella esperaba una nena, yo ya tenía un varón para colocar en su vientre. En el vientre de tu madre. Es un cara dura. A todos le dicen lo mismo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando estos cristianos, ¿qué es lo que pasa? Como por ejemplo acá, Alex Campos se llama. Esta clase de personas o todos los músicos, o en general la gente que reciben estas profecías, ¿qué es lo que vemos la matemática? Son personas que no estudian la Biblia. Son personas que viven en pecado. Son personas que viven sin dirección. Y viven errantes por el mundo. Eso lo dice en Judas, que son personas que andan como estrellas errantes. Pero, ¿qué pasa? Su corazón perverso hace que deseen la fama, el éxito. Quieren ser ricos. Entonces el corazón de ellos anhelan esas cosas, pero están perdidos. Claro, aparece un gordo chanta como este chiribí y le dice, el señor me dice que desde el vientre te llamó a ser rico, a ser famoso. Claro, se emocionan. Por eso ellos quieren, los falsos cristianos quieren profecías y que las profecías obviamente sean de que vas a ser rico y famoso. Por eso estamos viendo que tienen tanto éxito. Tienen millones de reproducciones todos estos videos. Te bendije, yo te bendije ahí. Yo te bendije antes que te conozcan a ti. Yo te conocí a ti. Sí, estabas en el vientre cuando yo te bendije. Es un caradura. Dale con el vientre. Igual esto es una manipulación psicológica. Yo en una iglesia, en los primeros tiempos que caí en una iglesia pentecostal falsa, te querían hacer de que cierres los ojos, de que te vayas al pasado. Estás en el vientre de tu madre para volver a rehacer todas las cosas. Bueno, siempre te llevan a eso y siempre terminás llorando. El objetivo de esto siempre es llorar. Yo te conocí a ti. Yo en el vientre te bendije, dice el Señor. Hoy la panza comienza a crecer y a crecer. Y a crecer y a crecer y a crecer. Ese niño fuiste. Me parece que esta profecía era para Chiribí, no era para el princeso. Escuchen. Esta profecía es para él. Te conocí a ti. Yo en el vientre te bendije, dice el Señor. Escuchen. Hoy la panza comienza a crecer. Esa es para él esa profecía. Y a crecer. Y a crecer y a crecer y a crecer. Me parece que está hablando de él mismo. Uy, la panza empieza a crecer, la panza empieza a crecer. Sí, Chiribí. A ver. Mis queridos hermanos, cuando estamos hablando de hombres de Dios y que estamos así, vemos excedido de peso, vemos que hay glotonería. El cuerpo del Espíritu, el templo del Espíritu Santo lo tenemos que cuidar. Por ejemplo, yo tengo un par de kilitos de más y me siento mal con eso. Que tengo un par de rollos en el costado, que estoy medio gordito. Y yo digo, ¿cómo podría ser tener una panza de ese tamaño? Que no se pueden ni sentar estas personas. Bueno, ahí vemos la gula. Por eso, a ver, una persona, un hijo de Dios va a cuidar el templo del Espíritu Santo y se va a cuidar. No va a andar todo obeso. Entonces, estas personas se ofenden cuando una persona está fumando. Sí, pero la gula, la panza, el colesterol, no cuidar el templo del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Pero bueno, ellos no se ven. Lo que no tienen es un espejo. Ese niño fuiste vos, dice el Señor. Ah, bueno, acá esto se me había pasado. O sea que tiene el yujo, el grito de Espíritu González. No sé quiénes son de medio mariachi. Este, el yujo. A ver. Yo lo fui, dice el Señor. ¡Y no para hay! ¡Yujo fue! ¡Yujo fue! Es un cara duro este tipo. El Espíritu Santo ahora dice ¡Yujujuy! Me muero, me muero. Es un cara duro. A ver, veamos. ¡Yujo fue! Este chiribí tiene una cara de tomador, de que se pone a cantar y grita. Y no sé si es este que dice, ya saben, para qué me invitan, si ya me conocen. El que hace el meme, muy lejano, no lo veo de ese meme. ¿Recuerdas, dice el Señor, cuando hablé a Pedro? A ver. Y le dije cuando... Pensé que iba a decir del vientre vuelta, que ya me estaba aburriendo. Pero a ver. El gallo cante, me vas a negar. El gallo de Pedro, a ver, vamos a ver. Señor, te dice la manifestación que vino sobre aquel gallo. ¡Nah! ¿Escucharon lo que dijo? Es un delirante. No sé si escucharon lo mismo que yo. A ver, vamos a ver de vuelta. Me vas a negar. Señor, te dice la manifestación que vino sobre aquel gallo. ¡Nah! Es un delirante. A ver. O sea que el gallo, el gallo que cantó cuando Pedro negó a Jesús. Imagínense que el gallo estaba en otra, mirando a una gallina. O estaba durmiendo. O estaba. Y de repente viene la manifestación. El poder del Espíritu Santo sobre el gallo. Y el gallo... ¡Ay, Samaya! ¡Ay! ¡Amén! ¡Uy, gloria a Dios! ¡Qué manifestación tan grande! Voy a decir unas palabras. ¡Kikiriki! ¿Se entiende lo que están diciendo? Bueno. Pero, a ver. El tema es que en Chiribilandia todo puede pasar. Nosotros somos los incrédulos que no podemos entrar a estas dimensiones. Pero vamos a ver cómo sigue la historia del gallo. A ver. Quiero ver cómo sigue. A ver. Será lo que va a generar tu ministerio cuando pises las plataformas. El gallo cantó y Pedro lloró. El gallo cantó y Pedro se quebrantó. El gallo cantó y Pedro reflexionó. Y acá arranca de vuelta. Ojo. A ver. En Chiribilandia las cosas no son como en la tierra. Que, por ejemplo, en la tierra el Señor dijo que la gente se va a arrepentir y se va a convertir cuando se predica el evangelio. En Chiribilandia la gente se convierte cuando se canta. No es bíblico, no existe, pero no importa. Porque en Chiribilandia todo puede ser solamente ustedes tienen que dejarse llevar por los sentidos. Y si no son incrédulos, es así de simple. Así que. Pero esto es lo que pasa en Chiribilandia. Continuamos. A ver, para ustedes que son incrédulos, ustedes gente terrenal, gente normal, que no tienen fe. Estos son lenguas angelicales. Los ángeles hablan de esta manera. Dios está dentro de Chiribilandia. Ustedes están viendo un hombre que se viste bastante a la moda, Chiribilandia. Veo que se viste... Muy bien no le queda, pero se viste... Tiene onda para vestirse. Tiene la autoestima alta. Yo no me pondría eso, no sé. Yo me pondría eso. Dirían, mirá el gordo, sacate eso, me van a decir a mí. Pero bueno, él se la banca y anda bien vestido. Así que lo felicito. Pero en Chiribilandia todo puede ser. Gente se quebrantará y cuando adores mi nombre la gente reflexionará porque la manifestación que vino sobre aquel gallo... ¡Uy, gloria a Dios! A ver, acá en la tierra se utilizan pastores y predicadores idóneos que hay principios según Primera de Timoteo capítulo 3 donde hay principios de los hombres de Dios que pueden predicar. Pero bueno, en Chiribilandia un gallo, la manifestación del gallo puede llevar a tocar las almas. Un hombre que canta bonito también puede llegar. Por eso en Chiribilandia no son las cosas como en la tierra. Solo tienen que dejarse llevar. Entonces cuando cantan se van a convertir. Prenden la radio y se convierten con música. Así que es muy lindo la verdad que Chiribilandia... ¡Será lo que generarás cada bestiador en mi nombre! ¡Ay, amén! Serán la banda que no necesitará un predicador porque los pecadores se arrepentirán sin que nadie les predique. ¡Uh, esto está buenísimo! Sí, a ver, Chiribilandia ya... Salen los pasajes a Chiribilandia. La gente se va a convertir sin que les prediquen. Por eso en este lugar, en esta tierra muy lejana, la gente no se convierte por la palabra, por el oír la palabra de Dios, por leer la Biblia o por predicar el Evangelio. ¡No, no, no! ¡Cantando! Así que qué bonito porque se dan todas las manos y cantan, danzan. Ahí se convierten. Miren qué bonito que es lo que dicen. Y ustedes escuchando a pastores. Ustedes son terribles, ¿eh? Incrédulos. Miren qué lindo. Serán la banda que no necesitará un predicador. ¡Ay, qué lindo! Ellos van a cantar esta banda. Miren el chiquito cómo está ahí. Bueno, pero, o sea que, van a cantar y no necesitan predicador. Esto es buenísimo. La gente se va a convertir sola. No importa, no sé qué le van a hablar, pero en Chiribilandia todo puede pasar. Solo debes creer. ¡Predicadores se arrepentirán sin que nadie les predique! ¡Ay, esa malla! A más de uno le va a gustar esto. Arrepentirse sin que nadie les predique. No sé qué se van a arrepentir si no les predican, pero bueno. Dice, cada vez que subas a las plataformas, una opción de milagros se va a desatar. ¡Oh, ahora milagros! Ahora vamos con los milagros. Ya vimos que, primero, te vas a convertir sin que nadie te predique, solamente con musiquita. Esto está buenísimo. No es como en la tierra que se debe predicar el evangelio. Ahora los músicos y los cantantes ya te van a ahorrar de que vayas al médico. Ya los músicos y los cantantes te van a ahorrar de que te enfermes. Vos enfermándote en la tierra, sacando turno en el médico, que te tienen que operar, que te dan medicamentos, gastar en remedios. Bueno, todo eso... No sé por qué estás haciendo todo esto. Cuando te podés teletransportar a Chiribilandia y vas a vivir todos estos placeres de ser miembro de Chiribilandia. Escuchen. Vas a ver milagros terminales como nunca antes viste. Estás al borde de verlo. Vas a estar cantando, dice el señor, los enfermos van a empezar a sanarse. ¡Ay, amén! ¡Chirí, chirí! Ahí tienen la palabra mágica. Si ustedes no se sanan, es porque no tienen el código secreto. Yo sé, personas que tienen cáncer, que tienen sida, todo, no pudieron... ¡Job! ¿Por qué no dijiste, Job, Chiribí, Chiribí? Te hubieses ahorrado tantos problemas, Job. ¡Ay, la verdad que qué pena que hayan nacido en otro tiempo y no tengan la revelación que tenemos en estos días! ¡Chiribí, chiribí, acá está la palabra mágica! ¡Ay, amén! Ahí está, ahí está la papa, ahí está el secreto. ¿Querés sanidad? ¿Querés libertad? Ahí tenés, Chiribí, Chiribí. ¡Yujo! ¡Yujo! Ese yujo está buenísimo. Falta que saque dos pistolas, papa, y que empiece a disparar al aire. Bien, andiga que tus conciertos se van a transformar en cruzadas de milagros espontáneas. Bien, o sea que vas a tener que pagar entradas para ir a un concierto, fumarte estas canciones de esta gente y te vas a sanar. Qué lindo, la verdad que en Chiribílandia los enfermos se van a sanar. ¡Wilson, tus recitales serán cruzadas de milagros! El Señor te dice, los idosos te van a escuchar y se van a sanar de sida. ¡Wow! Los idosos van a escuchar a Alex Campo y se van a sanar. A ver, yo sé que ustedes son incrédulos y que acá en la tierra no funciona, pero estamos hablando en Chiribilandia. Está entre medio del tercer cielo y la tierra. Porque es un término medio, todavía no llega a ser Dios, Chiribí. Pero ustedes no están preparados para entender esto, son incrédulos. Van a estar adorando y los enfermos cancerosos se van a sanar. Los cancerosos te van a escuchar y se van a sanar de cáncer. ¿Para qué van a ir al médico? Si escuchamos a Alex Campo se van a sanar, buenísimo. Llegarán días que te van a traer los paralíticos mientras canta y te lo van a... ¡Oh, paralíticos! En la tierra, en el planeta tierra, los paralíticos mueren así o andarán en silla de ruedas con muletas. ¡Ay, pero en Chiribilandia! Van a alargar y van a salir caminando. Y cuando cante vas a ver lo que voy a hacer. Los paralíticos se van a levantar de la silla de ruedas. Llegarán días que la gente va a decir, ahí vino ese grupo y hay que llevar a los enfermos. De los hospitales te van a mandar los enfermos. El señor te dice enfermedades terminales. ¿Vieron? Esto es un mundo mejor. ¿Vieron cómo todo es posible en este país? La verdad es que acá ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Ya tendremos a Chiribí delante nuestro que va a consolar nuestras lágrimas. Van a jugar nuestras lágrimas, Chiribí. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo cuando llegue ese momento! La verdad que llegar a Chiribilandia las calles son de oro. ¡Qué lindo! ¡Tenga fe, mis queridos hermanos! ¡Tengan fe que pueden llegar a esto! ¡Solamente tienen que escuchar música! ¡Solamente tienen que decir el código secreto! Cuando están a punto de llegar solamente dice, le van a decir palabra clave. Usted le dice Chiribí, Chiribí. ¡Listo! Se abren las compuertas y entran a Chiribilandia. Esto es para todos. Este mensaje es para todos los mortales, para todos ustedes. ¡Gloria a Chiribí! Van a desaparecer en tus conciertos. Donde ese grupo va, los enfermos terminales se sanan. Donde ese grupo va, los cautivos se liberan. Oh, vienen días que me vas a estar ministrando y te voy a interrumpir. Y los enfermos comenzarán a gritar que están sanos. Los cautivos comenzarán a liberarse. Dice el padre, toda tu banda va... ¿Vieron las camisas que se usan en Chiribilandia? Ahí tienen que tener estilo, no pueden ir con una remera así. No, 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 no. Ahí tienen que tener glamour. Porque en Chiribilandia todo brilla. Va a tocar y los enfermos van a sanarse como nunca antes. Olvídense, en Chiribilandia no hace falta que tengan cobertura médica. No hace falta que compren remedios. No hace falta nada. Solamente tienen que escuchar música. Esto es lo lindo, lo maravilloso. La gente entrará para adorar y se irá con un milagro. La gente entrará para adorar y se irá sana. Los endemoniados se liberarán sin que nadie les predique. Tus alabanzas tendrán tanto poder para sanar los enfermos. Señor te dice, deposito en ti una unción de milagro. Una gracia de sanidad. Señales como nunca antes visto. Hoy en privado me dieron una ofrenda de parte de ellos. Bueno, un poquito caro te va a salir vivir en Chiribilandia. Creo que uno de los países más caros que hay en la tierra. Creo que es Mónaco. Sale muy caro. No sé alguien que me informe también, que me deje en los comentarios. Pero creo que Mónaco es uno de los países más caros que hay. Pero en Chiribilandia sale caro. Un poquito caro. Pero vale la pena. Si tiene todos estos beneficios, obviamente que vale la pena hasta el último centavo invertir en esto. Es increíble. Esa ofrenda que me dieron en privado no fue una ofrenda. Fue un código. Platijemos. El código Chiribí, Chiribí. Bueno, bueno, mis queridos hermanos. Más allá del chiste. Más allá de que no podemos tratarlo de otra manera. Esto lo podría tratar con la Biblia, con un poco de teología, preparar versículos bíblicos y contradecir esto. Pero ya esto es una payasada. Por eso lo tomamos todo con humor. Ya lo tomamos como realmente son, como payasos. Entonces lo que hacemos es reír un poco y tratarlos como realmente se merecen, como payasos. La verdad que esto no tiene palabra, no tiene nombre. Pero bueno, ahí vemos las ridiculeces que hacen y todo esto piensan de que Dios actúa de esta manera. Pero bueno, mis queridos hermanos, no nos desviemos porque esto es la apostasía. Todo esto nos lleva por el camino del error. Este es el camino ancho por el que todos quieren ir cantando, bailando, ser sano, jodiendo, diciendo pavadas. Y así quieren entrar al reino de los cielos. Pero no, nosotros tenemos que entrar por el camino angosto, que es el camino de la santidad, de la obediencia, de conocer a Dios, del estudio de las escrituras. Y bueno, mucho esfuerzo. Así que bueno, mis queridos hermanos, no se dejan engañar por estos chantas y nos estamos viendo el próximo estudio. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau.